Tehuantepec es considerada la capital espiritual del Istmo por diferentes factores culturales y religiosos. Prueba de ello es su devoción y fe, que en cada barrio se tiene una iglesia considerados como monumentos históricos por su relevancia y antigüedad. Con los sismos del 2017, un promedio de 11 de ellos sufrieron daños mayores estructurales, que hasta el momento, a tres años, son visibles. De los cuales nueve fueron afectaciones severas y el resto, dentro de sus afectaciones que fueron menores, pues están también buscando la manera de apoyar este recurso. Pero tomamos en cuenta que son los que en su momento tenían una consideración como monumento histórico, una ficha de catálogo, y a su vez se ingresaron dos templos más, que fueron el de San Francisco, del barrio del Cerrito Chiquindí, y el templo de San Antonio. Por la importancia cultural e identidad, institutos y fundaciones, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca y la Fundación Alfredo Jarpelú, comenzaron con los trabajos de restauración en cada uno de los templos, logrando avances del más del 90% en algunos de ellos hasta el 2021. Los que ya podemos considerar que digamos que están fuera del peligro latente de lo que fueron los daños del mismo terremoto, hablamos del templo del barrio de Lichana, hablamos del templo del barrio de Lichibere, el templo de San Jerónimo, que a pesar de que el campanario aún está pendiente de su recuperación, el 90% del mismo ya ha sido atendido. De igual manera San Sebastián, el templo propio de Santo Domingo también está en ese avance, Santa María también llevó un avance considerable. En últimas fechas, la Dirección de Patrimonio Edificado del municipio de Tehuantepec ha señalado que existen en promedio cuatro templos que están disponibles para su uso, si las condiciones sanitarias lo permiten. Con imágenes de Isidro Márquez, Meganoticias, Noé en Olasco.